Ahora ves eso, ¿no? Dices, ¿cuánto dinero? Es que me da igual si se están llevando 5.000 al mes, si como dice Guillén, les quitan años de vida, porque es que mucha de esa gente no quiere llevarse 5.000 al mes, o sea, ¿cómo está esa gente para renunciar a eso? Para renunciar a eso, en plan de no tengo vida, hago guardias los fines de semana, trabajo 24 horas seguidas, duermo media hora en un colchón en el hospital, no veo a mi familia, al final trabajas con muchísima ansiedad, con muchísima presión, tú sabes que después de 20 horas, si vas a tratar a un paciente de urgencias, no lo vas a tratar igual que cuando llevas una hora trabajando. Es decir, están en una situación muy precaria y luego es eso, son 6 años de carrera, los residentes cobran 1.200, 1.300 y están igual de explotados y luego ya, sí, les dan el premio de ya no ser residentes, pero ese premio consiste en pagarles por su vida, por su vida, por su ansiedad y por sus problemas psicológicos que vemos que están teniendo muchísimos de ellos. A eso iba, justo he visto que lo ha añadido Katsano, el machaque psicológico que están teniendo muchísimos de ellos precisamente por no dar abasto. Lo que nos contaba Guillén, en lo que no quería incidir, porque sí que le he visto que estaba emocionado, esa impotencia de cuando fallas como profesional, porque cuando fallas como profesional de la sanidad, pones en riesgo la vida de una persona y eso a casa te lo llevas tú, no te lo lleva el que te pone las horas extra y el que te pone la jornada de 24 horas seguidas, ¿eh? Eso te lo llevas tú a tu puta casa y eso te lo tratas tú. Y nadie va a estar ahí para ayudarte. Estás diciendo que luego dicen que no va de izquierda a derecha. Efectivamente, esto es un problema de todos, porque como ha dicho Guillén y lo ha explicado muy bien, nos afecta a todos. O sea, ellos no quieren cobrar 5.000 euros y estar trabajando 24 horas, o sea, o estar trabajando 300 horas al mes, que es una puta barbaridad, con todo el machaque psicológico que ello conlleva y con el cansancio y con las horas de vida. Porque al final te están quitando vida que ello conlleva. Ellos quieren tener un sueldo decente y poder trabajar en condiciones normales y poder atender a la gente, porque la medicina es una carrera vocacional de las pocas 100% vocacionales que hay y no les están dejando hacer eso. Ahora, no va de izquierdas y de derechas en cuanto a la gente que debe apoyar la manifestación. Evidentemente, la sanidad pública es una bandera política de la izquierda, ¿eh? O sea, porque evidentemente esto va a afectar a todos los votantes, los que votan a la izquierda y a los que votan a la derecha, que muchos no tienen seguro privado, por mucho que voten a la derecha y a la extrema derecha incluso. Pero que claro que sí, la sanidad pública, igual que la educación pública, igual que todo lo público, siempre ha sido una reivindicación histórica políticamente de la izquierda y nunca de la derecha. Estáis diciendo, y luego una cosa que decía Guillem, muy importante, que yo tengo una amiga enfermera a la que le ha ocurrido esto, pues eso, que al final te van empalmando contratos, tú nunca puedes hacer ningún plan, nunca puedes tener vacaciones, nunca puedes hacer planes con tus amigas, porque si de repente se te acaba una baja de una semana que tienes que cubrir y te llaman para irte a un fin de semana a no sé qué puto pueblo, te tienes que ir, porque como digas que no, no te llaman, como digas que no, te castigan. Y todo esto es un sistema que hay que cambiar, y que hay que cambiar desde ya. Y los residentes me recuerdan un poco a los temporales de los medios de comunicación, ¿no? Evidentemente los residentes que están en los hospitales, en teoría aprendiendo, pero ya estamos viendo que no, y que están sacando el trabajo adelante de médicos, cosa que no debería ocurrir, están cobrando una miseria y están en las mismas condiciones de ansiedad y de precariedad laboral que el resto. O sea que eso también es un tema a solución.